La profesora Cristina Blasco La profesora Cristina Blasco La profesora Cristina Blasco ¡Un placer con los chavales! Bueno, esto se hace para el público, que si es vosotros, espero que lo descubráis a corte, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, ya han empezado ellos con lo antipersonal, pero ahora va a subir la primera chica, que es Alicia, que si ya está por ahí y que tiene una voz preciosa, va a cantar un tema que se lleva por título, y Huichel, muy brujador. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar. Primero esta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video